Nacimos con 171 obras en la legislatura anterior y nos quedan 56 vivas que vamos a seguir trabajando a lo largo de estos años. Por eso vamos a seguir invirtiendo en tecnología, por eso vamos a seguir invirtiendo en personas. Cuatro bloques de trabajo, uno que pasa por consolidar todo lo iniciado, otro que pasa por nuestra hoja de ruta real, que la van a conocer en breve, porque la vamos a publicar, está ahora mismo en exposición pública, que es el Plan de Salud Castilla-La Mancha 1925. Por una gestión participativa en áreas integradas para que no haya diferencia de nivel y por la evaluación de resultados. Esta es la propuesta de futuro que hacemos para Castilla-La Mancha. Con los errores que cometamos y con las críticas que recibamos, pero no podemos tener a pediatras viendo niños sanos, no podemos tener pediatras viendo niños sanos. Los pediatras están para ver enfermedades y el entorno del enfermo y las familias, pero no niños sanos. Y donde no tenga que ver pediatra no habrá pediatra. Porque el niño estará atendido de una u otra manera. Por eso son importantes las especialidades. También las de enfermería. La enfermería ya llamó a la puerta hace unos años. Es grado. Y está llamando a una puerta en la que tiene no solo cabida, sino protagonismo. Y otras profesiones, como los trabajadores sociales o como los psicólogos, que yo no digo si tienen que estar o no en la atención primaria o en la hospitalaria. No es esta mi discusión. No es este mi modelo. Mi modelo es que tenemos que compartir con ellos parte de las prestaciones. No tenemos un día. Un día exacto no tenemos. Mentiría, no lo tenemos. ¿Por qué? Porque la implantación de la tecnología que está realizándose en este momento sufre variabilidad cada día. Cada día, Juan Blas, que está ahí el gerente del hospital, me dice, hoy Jesús se ha caído la prueba que íbamos a hacer de la esterilización. Pues nada, una semana de retraso. Otro día va muy bien y no hay esa semana de retraso. Pero aventurarnos hoy a una fecha, estamos hablando de la mitad del 2020 y ahí nos vamos a quedar hasta que un día podamos decir la fecha exacta. Sobre todo cuando hemos hecho las pruebas de cosas tan importantes como la medicina nuclear, la radioterapia, la radiología y los quirófanos. Los accesos tengo que corregir, no son al hospital. Si me permitís me pongo, casi me pondría tres trajes. Un traje de consejero de sanidad. Ahora, no son los accesos al hospital, que quede claro, son los accesos a un barrio de Toledo. Porque en este momento, la avenida Barber no son los accesos al hospital, es la avenida Barber. Y ahora estamos negociando con el ayuntamiento, por cierto, estupendamente, las paradas de los autobuses dentro del hospital y esto va fenomenal. Segundo traje, el de gobierno. Además el consejero comparto gobierno con el resto. Y digo, bienvenida la noticia del gobierno del Estado con la solución de la A42 con Nacional 400. A mí me parece que le da una primera solución al problema grande. Y el tercer traje es un traje de Ciudadanos, si quieres, que es... Yo creo que el futuro real pasa por la A40, como ya se dijo en su día. Es que nada me ha quitado, a mí no me ha quitado el sueño nada, no tomo nada para dormir, duermo bien. Tengo la conciencia tranquila. Así que, pues la sanidad. Pues sinceramente, poner en marcha todas las obras de los grandes centros. Pensé que iba a ser algo tremendamente difícil y lo hemos conseguido. No yo, no yo. Si hubiese sido yo, no me considero tan capaz. Gracias a mucha gente, desde el gobierno y el presidente a profesionales, a empresas y a los 32 y pico millones de euros que hemos tenido que indemnizar para que se tranquilicen a la empresa. En redirigir nuestro sistema para que la gente no enferme. Es un sueño que hay que conseguir. ¿Sigues jugando al fútbol? Sí, pero estoy lesionado. ¿Cómo le dirías que te ha metido la oposición y cómo le dirías que le has metido tú a la oposición? Yo no le he metido ninguno. Ninguno. Y los días se han dado todos en el poste. Pues soy médico y no se deja nunca de ser médico. O sea que, aunque me jubile de la actividad diaria, seguiré siendo médico. Seguiré estudiando y seguiré ayudando a las personas, en ese caso, que estén cerca de mí, porque ya no podría, las que no están a mi alrededor, ser médico. Todo el que llegó donde está, tuvo que comenzar donde estaba. Así que muchísimas gracias y a su disposición.